Tres delincuentes armados asaltaron a los clientes de una pizzería ubicada en la zona rosa del cantón Manta, provincia de Manaví. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. Los administradores de los locales de ese sector de Manta piden mayor control policial. 30 segundos es el tiempo que le tomó a tres delincuentes realizar un robo a mano armada a clientes de una pizzería en la zona rosa de Manta. Las víctimas fueron desvalijadas de sus pertenencias personales. Nosotros cerramos de lunes a jueves a las 11 de la noche y lastimosamente teníamos un par de clientes y fueron sorprendidos por tres ladrones. Quienes tienen negocios en la avenida Flavio Reyes aseguran que esta no es la primera vez que delincuentes asaltan a clientes o locales de este sector comercial de Manta. En algunos locales de esta zona ha sucedido ya algunas veces, sino que ya ahora pues ya se ha hecho más público por las redes sociales porque la gente quiere que a través de las redes ya se haga un hincapié y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los días con menos afluencias de personas en donde más se registran este tipo de incidentes denuncian quienes viven en este sector. No podemos salir muchas veces ni a los portales porque cuando menos se acuerdan pues andan estos señores en moto y le asaltan, ¿no? Le quitan todo lo que tienen. Sobre este tema la policía de Manta informó que el caso está en proceso de investigación. Hasta la fecha dos asaltos han sido denunciados en esta zona. Mediante las investigaciones y personal de la policía judicial que se encuentra investigando ya tenemos algunas pistas de las personas que pueden ser los causantes de este hecho. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.